Sí, este, lamentablemente no se pudo ganar, se tenía para ganar, pero bueno, no se pudo, lo bueno es que nos llevamos un buen resultado, sabiendo que este equipo es difícil y bueno, seguir jugando nada más, ¿no? Bueno, se empató en la primera y ahora se consigue un buen resultado. Sí, sí, este, lamentablemente se consiguió un empate, pero bueno, estamos decididos a sacar todos los puntos posibles fuera de casa y bueno, a seguir adelante nada más, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo está conforme el equipo? ¿Son natos o vienen de otros lugares? No, este, hay un 60% de Andahuaylas y un 50% de afuera, ¿no? Bueno, este, saludos de repente a Puno, mejor dicho Andahuaylas, estamos en cadena con una mesura allá. No, un saludo grande para allá, para la ciudad de Andahuaylas y para acá a la ciudad de Puno también, que me acogí muy bien el año pasado. Bueno, suerte para...